Te abrazo por estar siempre a mi lado, por ser quien guía hoy mis pasos. Te abrazo porque te amo y eres mi hermano. Confío en que tú hagas un milagro, al ver que el mundo sufre tanto y no te busca. Te pido, me des tu mano, quédate conmigo. Sigo tu camino, pues contigo soy feliz. Quédate conmigo, sigo tu camino. Jesús, te espero aquí. Te busco porque contigo estoy seguro. Porque no tengo miedo a nada, contigo no tengo miedo. De lo que pasé, quédate conmigo. Sigo tu camino, pues contigo soy feliz. Quédate conmigo, sigo tu camino. Jesús, te espero aquí. Jesús, te espero aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!